hola soy el vero fontela de rayola networks y en este vídeo muy rápido vamos a ver cómo cambiar la versión de php en un hosting cpanel con cloud linux para ejemplo vamos a usar un hosting de rayola networks evidentemente vale entonces vamos a coger y vamos a entrar a cpanel simplemente y vamos a buscar aquí abajo vale bajar hasta encontrar seleccionar versión de php antes de nada decir que hay dos formas en un hosting de rayola networks hay dos formas de cambiar la versión de php una es usarla el selector de cloud linux y la otra es un selector que hemos desarrollado nosotros para nuestros clientes en la diferencia es que con este selector de php de cloud linux cambiamos la versión de php para toda la cuenta de hosting vale todos los dominios y subdominios alojados en la cuenta de hosting sin embargo con el selector de que hemos desarrollado nosotros podemos seleccionar la versión de php a nivel carpeta vale tiene sus pros y sus contras vale la ventaja del selector a nivel global para toda la cuenta es que seleccionamos una versión de php vale vale vamos a ver si carga hay una por defecto vamos a cambiarla por ejemplo a la 8 1 normal vale o la 8 hay una por defecto con unos módulos por defecto vamos a poner la 8 1 la misma pero pudiendo seleccionar módulos y esta es la ventaja de esta versión de hacerlo así para toda la cuenta que podemos seleccionar los módulos de php cargados que esto es terreno de otro vídeo aplicamos la nueva versión y además también vamos a poder configurar no sólo los módulos cargados sino los límites de php vale pero bueno con esto cambiaríamos pues para toda la cuenta los módulos son específicos de cada versión de php también y como ves cambiar la versión de php es simple ahora nos volvemos a cpanel vale lo vemos aquí y en rayola tools en el índice de cpanel tenemos domain php selector esto es porque yo puedo coger un dominio concreto vale y mediante aplicar el uso en la versión de php para su carpeta puedo coger y decirle vale pues tú vas a usar la versión de php pues que yo diga y de hecho aquí como veis se soportamos versiones de php bastante antiguas por ejemplo aquí cambio la global está en la 74 que es la seleccionada para toda la cuenta pero aquí vamos a usar la 8 ponemos la ruta que normalmente es la por defecto pero podríamos personalizarla y guardamos y con esto esa cuenta va a estar utilizando la versión de la versión php 8 mientras que toda la cuenta entera está usando php 7.4 nada más esto es todo si tienes cualquier duda puedes preguntarme en los comentarios o si tienes prisa con tu consulta y eres cliente de rayola network puedes consultarlo al departamento de soporte directamente por ticket o por teléfono